La llamada de Ley Sayen que busca hacerse cargo de embarazadas o madres de niños menores de 3 años que se encuentran privadas de libertad podría tener una nueva ventana de indicaciones, así lo pidió el Ejecutivo, que espera hacer observaciones como introducir medidas cautelares menos intensivas. La Asociación Chilena de Municipalidades indicó que valora la premisa de la iniciativa sobre extracción de áridos desde Cuencas, aunque aclaró que para fiscalizar y controlar se necesitan recursos. Además, la evasión de impuestos y otros problemas hicieron reiterar un oficio pendiente a la DOH. Se esperan invitados en la iniciativa que modifica la interna de TVN para dar calidad de director con derecho a voto al representante de los trabajadores, un tema que salió a la palestra luego de la ascensión de Rodrigo Sid y que, según la ministra Camila Vallejo, no altera el régimen de dieta o votaciones. No solo los lagos con el corredor Petrohué-Peulla, que sin operador está literalmente como un pueblo fantasma, sino que otras zonas como Aysén, con Ibañez y Chile Chico, tienen dificultades por falta de conectividad y apoyo de localidades fronterizas, así lo expusieron invitados, motivando diversos oficios en la materia. Esta y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.